Uno, dos, tres. Bien, queridos estudiantes de los quintos años paralelo A y B, estamos grabando la llamada ahorita. Como ven, todas sus caritas están presentes en la pantalla ahora para que yo pueda ver qué estudiantes están. Y los que no tienen cámara prendida, va a aparecer a mí en la grabación un ícono donde no asoman las caras, ¿ya? Entonces, no se pongan incómodos, solo un ratito para que aparezcan la grabación, ¿ya? Después a mí me llega un mensaje con el nombre de usuario con el que se conectaron a mi Gmail y se han puesto un nombre que no es correcto, luego no estará sintiéndose mal. Muy bien, ¿cómo les va? Good morning, buenos días. Antes de empezar la clase, recordarles que el chat está bloqueado para que me lleguen los mensajes a mí. Alguien mandó un más, creo que era el más para un amigo. No esté conversando, no le va a llegar porque está bloqueado el chat. Así que, por favor, no se olviden que todo en este chat está bloqueado para mi acceso. Bien, vamos a empezar la clase porque ya está abierta la sala y irán entrando sus compañeritos eventualmente. Claro, para variar a la computadora, le parece chistoso y les pone mi página del WhatsApp para que ustedes vean los mensajes. Pero no tengo nada interesante, no se preocupen. Yo soy una persona muy aburrida. Bien, vamos a empezar ya. Bien, este anuncio de aquí, jueves 3 de diciembre del 2020, ya la clase número 4 del mes de noviembre para los quintos años, es el anuncio para los que ven en YouTube el video. Ustedes ya saben que es la clase número 4 y que hoy va a haber el deber número 4 de este mes. Así que, por favor, estar atentos a eso, revisando su carpetito. Bien, no podemos empezar esta mañana. Bueno, ya mismo es tarde, así que voy a centrarme en el título de la tarde, disculparán, para trabajar por Papito Dios. Así que me voy a volver a saludar a todos, ya que ha llegado algunos más, y decirles a todos, good morning, hello, good afternoon, buenas tardes, y ya llegamos a la tarde mismo. How are you? ¿Cómo les va? God bless you. Que Diosito les bendiga. Mis queridos estudiantes, nunca está de más, así el tiempo está en contra de uno, hacer la señal de la cruz, gracias al que me saludó en el chat, para que nos bendiga en esta mañana, que tenemos la dicha de estar vivos aquí, compartiendo. Sé enojarnos en clases, pero tenemos la dicha de compartir ese enojo o ese rencorcito aquí, ¿ya? Entonces, como es clase de inglés, evidentemente ustedes ya deben saberse esto, pero igual voy a seguirles ayudando hasta que les tome algún día una prueba cuando les vea. Ahora voy a hacerlo en inglés completo y sin paradas, ¿ya? En la cámara me voy a ir asomando más o menos quién se está moviendo y quién no, para yo tener una idea de quién está intentando y quién no. En el nombre del Padre, el Padre, el Padre, el Padre, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Ahí sí se frenaron algunos, no pasa nada, pero lo intentaron. A mí me da gusto ver que lo intente, así se equivoque, no problema. Ok, vamos. Disculpen que estoy un poquito acelerado, ahorita sí ya estoy solito, yo cuando estoy solito ya me emociono. Bien, vamos a trabajar hoy con dos vocabularios, con dos vocabularios, solo dos, ¿sí? The first vocabulary, el primer vocabulario es con respecto a house, casa. House es el título de este vocabulario, house, casa. Y el segundo vocabulario de color púrpura, morado, es shape, forma. ¿Qué trabajaremos hoy? Palabras sobre la house, casa, y sobre shape, formas, figuras geométricas. Ya van a ver qué tienen que ver estos dos vocabularios entre sí, porque a lo mejor no se entiende bien de qué trata. Matías, buen provecho. Let's continue. Voy a pedirle, por favor, y voy a ver una señal alta. Pido una disculpa, ojalá no se resienta a nadie. A la niña Ariadna Ortiz, que me ayude con este primero, por favor. Prende, me dice, hello, mi reina, para escuchar su audio. Hello, brother. Ok, la escucho perfecto. Mija, yo le voy a leer primero el vocabulario de la tabla negra, que tiene de título house. Y como ya sabe, para practicar hay que leer. Entonces, yo hablo en inglés y usted en español, mi reina. Empecemos. Primero el título. House. Casa. Muy bien. Door. Puerta. Muy bien. Window. Ventana. Roof. Techo. Wall. Pared. Wood. Madera. Cement. Cemento. Muy bien. Ahora viendo lo difícil, ahora te voy a caer guillotina a ti. Casa en inglés, ¿cómo se dice? House. Muy bien. Puerta. Door. Muy bien. Ventana. Window. Muy bien. Techo. Roof. Muy bien. Pared. Wow. Muy bien. Madera. Wow. Wood. La letra O junta con otra O, mi vida, suena como una U. Wood. Repita madera. Wood. Very good. Y cemento es espacio. Cement. Cement. Hay que hacer sonar la T bien dura al final. Cement. Muy bien, mi reina. Terminemos el otro vocabulario. De la misma manera, ya entendiste el sistema. Vocabulario morado de forma. Empiezo. ¿Qué significa el título shape? Forma. ¿Qué significa rectángulo? Rectángulo. ¿Qué significa circle? Rectángulo. Rectángulo. ¿Qué significa triangle? Triángulo. ¿Y qué significa square? Cuadrado. Esa es fácil. Hagamos al revés. ¿Qué significa en inglés la palabra forma? Eh, shape. Shape. Repita. Shape. Muy bien. No te pongas nerviosa, mi vida. Esa palabra tiene un sonido diferente. No problem. Vamos con las fáciles. Rectángulo en inglés. Rectángulo. ¿Ves? Sí puedes. Círculo en inglés. Círculo. Círculo. Muy bien. Triángulo en inglés. Triángulo. Muy bien. Y la última. Cuadrado en inglés. Es share. Square. No es share. Es q. Con la q. Con la q de. Square. Excelente. Thank you, Ariana. Ahora, escucharán a la compañera hablar despacio. Eso es correctísimo. No se acelera al hablar en inglés. Yo me acelero porque soy maestro. Usted tómese su tiempo para responder pensando. Señorita Ariana, excelente. Los errorlitos que cometió en Shape y Square son normales. No se sentirá mal. Y los que no entendieron las otras palabras tampoco se sientan mal. La pronunciación va saliendo al leer la palabra primero como está escrita. Y en la práctica le va saliendo. Siempre recuerde. Ariana leyó correctamente. Pero pronunció mal porque está aprendiendo a pronunciar igual que los demás de los ejemplos de las semanas anteriores. ¿Sí? La pronunciación, o sea, rectangle. Y la manera de escribir, rectangle, no son lo mismo. Porque en el papel yo escribo una cosa y con la boca digo otra. Ese es el problema de hablar inglés. Entonces, cuando va aprendiendo, usted ve que el profe Joseph le enseñó a escribir, pero el profe Jaime le lee de otra manera. Es diferente. Va aprendiendo más difícil mientras va creciendo más. ¿Ok? Thank you very much, Ariana. Con esas palabras en la cabeza, en el coco, aquí adentro, cook, cook. Vamos a trabajar primero con una casa que dice aquí en el título de rojo, y no les puse pista en español. My house is made of cement. Como ya habló una mujer, voy a pedirle a un varón. Por favor, al señor Kevin Alexander, que active el micrófono para probar este programa. Con la idea en mente, Kevin, vas a decirme qué significa, my house is made of cement. Mi casa está hecha de cemento. Excelente. Ahora, no tendrías que saberte la palabra made, pero te haces una idea por la palabra casa y cemento. Así tiene que ser el inglés todos. Mijo, cuanta audífonos para que me escuche como hago. Y me incomoda. A ver, más o menos. Ahí, ahí. Un poquito más bajo. Ahí. Ahí no se me escucha. Ahí no me incomoda. Bien. Ahora voy a ponerte oraciones en inglés de rojo. Aunque ya te puse el español. Y te voy a leer. Y tú con la misma idea de hace un momento vas a traducir. Vamos a hablar de las partes de la casa en su belleza. Escúchame. The window is ugly. The window is ugly. La. 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 Window. 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 Kevin. Kevin. ¿Qué parte de la casa es window? En el chat ya están gritándote. Ya voy a revisar a los de chat. Gracias a los de chat. Ya latinaron. Muy bien. Voy a pasar bien más, Kevin. Tranquilo, te has puesto nervioso. Solo ocurrir. No te preocupes. Listo. Voy a pedirle, por favor, a otro varón. Sí, no pasa nada. Los nervios cogen a cualquiera. No sean cargosos. A otro varón. Al señor Jair Cabrera que activa el micro y me ayude. Jair, por favor. Jair. Ya. Hola, Jair. Hello. Hello. Querido Jair. La misma oración que a tu compañero. Ya tú vas a decirle en español. Te voy a decir en orden. The window is ugly. La. Piensa en las partes de la casa. Piensa en las partes de la casa. ¿Y qué será window? Ventana. Excelente. Ahora te leo de nuevo la oración. The window is ugly. La ventana es. Fea. Bien. Has estado repasando. Me da gusto. Quédate ahí. No te vayas. Veamos el compañero latinado. Y los que están en el chat, muy bien. En el chat me respondieron dos varones y una mujer. La ventana es fea. La ventana es fea. Muy bien. La palabra ugly que utilizaste para los animales la semana anterior también sirve para hablar de cosas feas. Miren esa ventana. Es horrible. Está al revés y mal hecha. Bien. No te vayas. Siguiente oración, Jair. The door is a rectangle. La. The door. La. La. Door. Door. La puerta. Ahora te ayudo con lo del medio, ¿ya? Is a. Es un. The door is a. La puerta es un. Rectángulo. Excelente. Ahora, la palabrita yo te dije ahorita porque la letra A en el inglés aquí es una palabra, ¿ok? Y no es una letra botada. La letra A en inglés significa un o una. Te vuelvo a leer en inglés para que me ayudes ahora sí sin cortar. The door is a rectangle significa. La puerta es un rectángulo. Gracias por leer despacio, Jair. Muy bien. Veo que ha estado atendiendo a esta parte. Ok. Thank you, Jair. Estas oraciones de aquí nos muestran, ¿ya? El otro día hablamos de animales y hablamos de cómo son y que comen a veces. Aquí estamos hablando de partes de una casa, con su forma o con su belleza, con su atractivo, ¿ya? Let's continue with other example, with other house. Vamos a continuar con otra casa, ¿ya? Ariana ya les dijo este material. Así que a la mujercita, voy a ver en los chats, a ver quién está de mujeres con la cámara rápida. A la señorita, 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 señorita. Marisela Heredia, activa el micrófono, Marisela. Si no se asusten, es para nada malo. Y me dice hello para escucharle. Hello, Marisela. Hello. Querida Marisela, si la casa anterior era de cemento, ahora escúchame bien. My house is made of wood. Mi casa es de madera. Te comiste un verbo. Está hecha de madera, pero estuvo bien la palabra final. My house is made of wood. House, ¿qué significado house? Casa. ¿Y wood? Madera. Bien, mi vida. No te vayas, quédate ahí. ¿Entendiste la idea? Esta oración es la para calentar tu cabeza, para que ustedes vayan en el chat muy bien, respondiéndome más o menos lo que tienen que hacer. Ahora, mija, te voy a poner la oración en inglés. Atenta. Igual que a tu compañero, solo que esta casa es diferente a la anterior. The window is a circle. ¿Qué crees que significa esta oración? La ventana es circular. No dice circular, dice a. Un. La ventana es un círculo. Eso. La letrita A significa un, mi vida. Estuvo bien. La tradujista es correcta, pero no dice circular. Dice un círculo, apuntando con un dedo. Muy bien. The window is a circle. Es un círculo. Vamos a hablar de otra parte de esta house, mi vida. La wall is a square. The wall. Acuérdate que parte de la casera da wall, mi vida. Wall. La. Piso. ¿Cómo va a hacer piso si yo le pego a otro lado? Mi vida. Wall. La pared. Eso. The wall is a square. La pared. Cuadrada. Excelente. La pared. La pared. La pared es un cuadrado, A square, ¿ok? Podemos describir los objetos en el inglés por su forma, por su belleza o por cómo estén hechos. Puede ser de material, de lo que sea. Puede ser usar lo que quiera en la oración para hablar de un objeto. Profe, pero si yo no quiero hablar de cosas, digamos que yo quiero conversar con un gringuito o un estadounidense y que me entienda. Usted no va a poder hablar con él si no entiende qué le va a decir primero, ¿ok? Y así se empieza. No se vaya Marisela, terminemos. Repítame ahora sí que ya corrigió y entendió las oraciones en español lo que yo le digo. The window is a circle. La ventana es círculo, es un círculo. Eso, eso, muy bien. The wall is a square. La pared es un cuadrado. Perfecto. Thank you, Marisela. Let's continue. Ahora, vamos a trabajar con las partes de la casa ya separadas por su forma. La misma oración que hizo ahorita Marisela y con la que terminó el compañero anterior. Pero con toda la casa. Esta casa de aquí ustedes verán que está más fea que la palabra porque es una casa grande, ¿ya? Y las ventanas, los materiales tienen varias formas. Edgar, activa el micrófono, por favor, Edgar. Y me dice hello cuando le prenda para escuchar bien. Hello, profe. Hello, Edgar. ¿Puede ver las oraciones en rojo dentro de los tablitos? Sí. Ya, sí, ya me rey. Verá, yo voy a leerle la oración en inglés, obviamente. Y aquí ya no hay pista en español. Porque las oraciones son como las que hizo tu compañera antes. Solo que ahora estoy hablando de las partes de la casa de una en una y con su forma. Vamos a hacer la primera, la de arriba, para que te hagas una idea. Escúchame bien. Voy a leer despacio. The roof is a triangle. ¿Qué crees que dije? Ibas a decirlo, dilo. Más pista que esta, no te puedo dar. Piras, no te pongas nervioso. Si te equivocas, yo te ayudo. El, el, el reloj. ¿Cuál reloj, cuál reloj? Edgar, no se me pongan nerviosos ahorita. Eso. El triángulo. Es un triángulo. No te comas la letra A que en el inglés significa un. Repite todo. Te digo en inglés. The roof is a triangle. El techo es un triángulo. Ya, así funciona, Edgar, las demás oraciones. No te pongas nervioso. No tengas miedo. Tú sabes. Solo que estás un poquito nervioso porque te estás haciendo hablar. No problem. Con esa idea, Edgar, vamos a hablar de las otras partes de esta casa. The window is a circle. The window is a circle. La, la ventana es un, es redondo. Ah, 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 ah. ¿Dónde es redondo? Circle, dije yo. Caramba. Es un círculo. Eso. Perdón que sea tan insistente. Aquí está la ventana que es un círculo. Pero, profe, hay ventanas cuadradas. Yo no estoy diciendo en la oración las ventanas cuadradas. Dije, un círculo. O sea, que me debe buscar, Edgar. ¿Dónde hay un círculo? Edgar, siguiente palabra. Atento al significado. Ya dijiste este hecho. Ya dijiste ventana. Ahora nos toca de cuál is a square. ¿Cuál es el, cuál es el? La pared es un cuadrado. Excelente. La pared es un cuadrado. Ya se entiende la idea. Don't worry. Y la última oración. Con cuidado, Edgar. The door is a rectangle. La puerta es un rectángulo. Es una. Un rectángulo. Un rectángulo. Muy bien, Edgar. Thank you very much. Ok. Eso, mis niños. No tengan miedo. Ustedes están chorando un poquito porque a lo mejor no les he hecho hablar tiempos y como que les coge los nervios todos. No solo él. Pero bien. Va saliendo, va saliendo. Así tiene que salir, ¿ok? Ya tenemos más o menos la idea de la forma. The form of these parts of the house. Michelle, luego le traigo a usted. Espérenme un ratito. Ahora, con esta idea en mente, ya, viendo cómo puedo identificar una cosa, una palabra acordándome de la otra, vamos a pasar al siguiente modelo. Primero, hay que recordar ya las palabras de la Sheis, pero ya sin pista, porque con pista no es divertido. Con pista no tiene chiste, porque se hace muy fácil y luego se me olvidan. Hay que forzar a la cabeza a que se acuerde las cosas. Así que, ¿dónde está la señorita que yo ofrecí que hablo ahorita porque ya se me perdió? Bien. Como me ayudó un varón, ahora le va a tocar a una mujer. Perdón que mueva la cámara, pero los primeros que me aparecen suelen ser la opción que tienen más internet. Yo ya dije una vez, entonces, 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 señorita Camila, ayúdeme usted, Camilita. Camilita, hello. Hello. Hello, profe. Mi querida Camila, aquí no hay palabras porque yo voy a hablar en inglés y tú escuchando lo que digo vas a decirme qué figura es, ¿ok? Luego te pongo otra dificultad. Empezamos, mi vida. Círculo. Círculo. Fácil. Square. Cuadrado. Triángulo. Triángulo. Rectángulo. Ahora, mi vida, te voy a hacer una pregunta más complicada, a ver si estuviste atenta a lo que hizo tu compañera en la anterior. En la anterior tu compañero me dijo la forma que tiene el techo. ¿Cuál es la forma que tiene el techo? Triángulo. Muy bien. La forma de la ventana fea que había, ¿cuál era la forma de esa ventana? Cuadrada. La ventana fea, dije, no la bien hecha, la fea. Círculo. Eso. La forma de la pared, la más común. Cuadrada. Muy bien. Y aunque esté tirado al suelo el mío, la forma de la puerta. Tectángulo. Ahora, mi vida, yo voy a decir en inglés la parte de la casa y tú me vas a decir la figura que se apega a esa forma. Vamos a hacer un ejemplo. La ventana fea, the window. ¿Qué forma es? Círculo. En inglés, chistosa, en inglés. Círculo. Muy bien. El roof, el techo, ¿qué forma tiene? Triángulo. Muy bien. No te pongas nerviosa. La door, la puerta, ¿qué forma tiene? R, 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 R. Rectángulo. Eso. Y la última, la pared. Tiene forma de... S, 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 S Rectángulo y square, ¿ok? Ok, let's continue. Ahora voy a pasar aquí, a esto de aquí, que son unas oraciones, ya, que hay más delante. Están largas, ya, son de la casa, pero yo saqué las palabras de adentro, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? A la persona que le toca, que ahora va a ser un varón, le voy a leer la oración en inglés y le voy a ir poniendo la pista. Si el compañero adivina, antes que le ponga la pista, quiere decir que ha estado atento. Señor Alexander Hernández, ayúdeme usted. Ya le prendí, ya le prendí. ¿Hello? No, profesor. Mi querido Alexander, verá, voy a mostrarle con ejemplo la primera, ¿ya? Verá, Alexander. The roof is big. Ahí te puse la pista. The roof is big. El... El techo es grande. Bueno, tú ya has sabido, muy bien. Ahora, con esa idea, mijo, yo te voy a leer en inglés y vamos a ver si tú lo adivinas antes que toque ponerte pistas. Vamos a la segunda. The window is small. La ventana es pequeña. Muy bien. La has atinado, excelente. The wall is ugly. Te repito, escúchame bien. The wall is ugly. Ay, cómo se va a fallar. Primera pista. The wall. La... La pared es fea. Ah, ya. Latinaste la segunda sin ayuda. Bien. Ahora vamos a la última, ¿ya entendís cómo funciona este juego? The door is cute. La puerta es... La puerta es... Muy bien. Cute, cute. Esa palabra sí se sabía. No se la atrevía con la cibra. Ahí te está gritando la Michelle como loca. Te pongo la pista. No lo lograste. Esa te comiste. Entonces... The door is cute. La puerta es... La puerta es linda. Eso, ya te acordaste. Muy bien. Entonces, te pregunto ahora sí las palabras nomás. Así rapidito. ¿Qué ha significado la palabra roof? Eh, pero no pares, chistoso. No acabas. No he dicho que te vayas. Prende. Cuando te digo... Vete ahí ya. Te digo gracias. Un minuto apago. A ver, mijo. La palabra roof. Techo. La palabra big. Grande. La palabra window. Ventana. La palabra small. Pequeño. La palabra wall. Pared. Y la palabra ugly. Pequeño. La palabra door. Puerta. La palabra cute. Linda. Ahora, nunca se te va a olvidar. No, no es... Ah, bueno, la puerta es mujer, claro. Gracias. Casi te corrijo. Very good. Déjala ahí, Michelle. No le bajes. Quédate ahí porque luego se me pierde tu cámara. Muy bien. Ahora, para la segunda oración. Ya le prende el micro, Michelle. Prenda para escucharle, mija. Hello. Hello, brother. Ok. Mi reina, yo te puse aquí el vocabulario del principio, pero como a mí me gusta hacer la maldad a la gente, yo escribí mal las palabras que están de verde. No puedes verlas, está incompleta. ¿Cómo vas a hacer para que tus compañeros sepan cuál es la traducción al inglés correcta? Con esto. Aquí están dos opciones, mija. Yo voy a coger un lápiz y voy a leerte la palabra en español. Y tú vas a usar el verde para acordarte cuál es la forma correcta de escribirla. Y me dices la primera o la segunda. Hagamos una prueba. Vamos con la palabra casa, que en inglés se pronuncia house. ¿Cuál de las dos será la correcta? La primera. La primera. Vamos a revisar por qué es correcto o incorrecto. Se escribe Jose. Es correcto. ¿Por qué no la escribo como el otro? Fácil, porque aquí dice José. Cuando está la H en el inglés se lee como la J. Es como si le estuviera llamando al compañerito. Muy bien, Michelle. ¿Sí entendiste? Continuemos entonces, mi reina. Vamos con la palabra techo, que en inglés se pronuncia roof. La segunda. La segunda. Muy bien. ¿Por qué no vale la primera? Porque la primera tiene I. Y yo leí el sonido roof, así que no vale. Vamos con la más complicada. Ventana, window. La primera. Muy bien. ¿Y por qué no vale la segunda, según tú? Porque está con la B. Porque está con la B. Al fin, alguien que matine esa respuesta de los otros grados grandes. Window es con D, de dedo. Si me pone wind bow, bow es arco, de flechas en inglés. Me está diciendo otra cosa. Muy bien, señorita. Veo que ha estado atenta a ese pequeño cambio que parece una tonterita, pero muchos niños miran la letra y hacen mal. Vamos con una fácil. Puerta en inglés se dice door. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Y por qué no vale la primera? ¿Y por qué no vale la primera? Dicen perro. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas del otro vocabulario? No es lo mismo, niños. Dog y door. Yo sé, Michelle se ríe y le causa gracia a algunos también, pero créanme, cuando fui profesor de inglés de ustedes, muchos me hacían ese tipo de errores. Ponían otra cosa que se parecía. Y a ustedes les consta. Vamos a la última, mi reina. Pared en inglés se dice wall. La segunda. La segunda. Muy bien. ¿Por qué no vale la primera? ¿Por qué? ¿Por qué? Está la E. Porque está la E. Well significa bien. Esa es otra cosa muy diferente. Para los chistositos que me dicen, ay, profe, pero solo por una letrita me bajó dos puntos. Debería ponerle cero solo por una letra. Porque la letra E, que Michelle les dice que no vale, cambia la palabra a bien. Yo digo, Michelle is well. Michelle está bien. Está sano. Está estable. Está de salud. Pero si le digo, Michelle is well. Michelle es pared. Ven que ya no es lo mismo. Es diferente. No es cuestión de decir una letrita. Hay que tener mucho cuidado. Thank you very much, Michelle. Let's continue. Déjenme limpiar el error que hice la pantalla. ¿Ok? Ya, esto es lo último, mis criaturas. No se me agobien. Luego de esto va el deber. ¿Ya? No se me estrenen. Ya veo cara de cansancio ya. Esto es el retoque final. En un retoque final, mis queridos estudiantes, se ve todo lo que hemos visto hasta ahorita. Y esto me va a ayudar a cerrar un varón. ¿Ya? El morado va a cerrar un varón y el rojo va a cerrar una mujer. Señor, voy a ver la velocidad porque ya se me comenzó a bajar a mí también. Perdón. Damián Martínez, activa el micro, Damián. Y me dice hello para escucharle. Hello, profe. Ok, mi querido Damián. ¿Puedes ver las palabras de color morado en el primer vocabulario? Sí. Ya, mi rey. Yo voy a leer esas palabras en inglés y tú me vas a decir qué significan en español. Ya sin pista. Así nomás para repasar. Voy empezando con el título. El título de todas estas figuras se llama Shapes. ¿Qué significaba Shapes? For. For. Shapes. For. Antes que te gane, Damián. Para que la apaga, mi hijo, prenda. Un solo clic. Dele clic. Ya la apagó, mi rey. Ahí, ahí. No toque nada. Solo hable. Shape significa form. Forma. Excelente. Me ganaste. Ahora vamos con las formas, mi rey. Y tú me dices dónde puedo unir. ¿Qué forma significa el círculo? Círculo. ¿Y dónde puedo unir? En la ventana. Eso, muy bien. ¿Qué forma significa triángulo? Triángulo. ¿Y dónde puedo unir? En el techo. Ah, muy bien. ¿Qué forma significa rectángulo? Rectángulo. ¿Y dónde puedo unir? En la puerta. Ah, very good. ¿Qué forma significa square, la última? Mmm, mmm, te me dormiste. Square, square. Cuadrado. Eso. ¿Y dónde está un cuadrado aquí en el dibujo? En la pared. Ah, es estar atento a lo que dijeron todos los compañeros. Thank you, Damián. Ahora, una mujer para que le caiga el martillazo divino. La mujer va a ayudarme a cerrar. La niñita Melanie García. No se esconda, Melanie. Ya le vi. Melanie García, hello. 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 Querida Melanie, verá. Primero voy a leerle el título para que entienda de qué va a tratar este último refuerzo. The house is big. La casa es... Grande. Ya, mi vida. Con eso en mente, la casa grande debe tener varias partes aquí. Entonces, yo conté con números, mi vida. Antes de empezar a leer todas las dos palabras juntas, dime por favor qué número estoy leyendo. Escúchame bien. Three. Tres. Tres. One. Uno. Y tú. Dos. Eso. Ya, está en la mente. No te has olvidado. Ahora le voy a poner más dificultad, mi reina. Te voy a decir en inglés cuántos de cada parte de la casa hay y tú me vas a traducir. Hagamos una prueba con la primera línea. Three windows. Three windows. ¿Perdón? Tres. ¿Tres qué? Ventanas. Eso. Así, mi vida. Ya entendiste. One door. One door. Una puerta. Two roofs. Two roofs. Un techo. Two, mi vida. Two roofs. Dos techos. ¿Por qué? Está el uno aquí y el otro acá, solo que está visto de otro lado. Esa era la difícil. Y la última, mi vida. Two walls. Two walls. Dos paredes. Eso. Muy bien. Eso es cuestión de observar. Very good, Melina. Melanie, lo siento. Ya dije, Melanie, estoy viendo una niña de otro grado. Thank you, thank you. Let me click. Ya terminamos, mis criaturas. Ahora vamos al deber. No se me agode. Ya. Sí, yo también ya vi el reloj. Créanme que Zoom me avisa a mí primero. Ok. Explicación del homework o el deber. O la tarea número cuatro que van a llevar ustedes. Y gracias a los del chat que han estado respondiendo, sus mensajes quedan guardados. De los que han participado por el chat. Van a primero copiar el vocabulario, como siempre. Eso es tarea de toda la vida, ya saben. Y van a resolver la tarea o homework que les voy a mandar a continuación. Deben dibujar una casa utilizando las figuras que le indica en inglés cada una de las muestras. Como lo que acaba de leer Melanie. Yo voy a contar con números, cuántas ventanas, cuántas puertas quiero. Y usted dibuja con figuras. ¿Cómo, profe? Ya voy a hacer uno frente a ustedes para que vean. Los del video van a poder ver, ¿ya? Ahora, dibuja la casa usando la información dada. Dice, one roof, un techo utilizando triangle. Two walls, dos paredes utilizando square. Three windows, tres ventanas utilizando circle. Y two doors, dos puertas utilizando rectangle. ¿Cómo, profe? Verán, primero vamos a lo que nos pide el inicio. Pide one roof, un techo, utilizando el triangle. Como estoy con un poco de apuro, le voy a decir a Michelle que active de nuevo. Perdón que le moleste de nuevo, Michelle. Michelle, si me dice one roof utilizando un triangle, ¿qué tengo que dibujar? Un triángulo. Un triángulo. ¿Y qué parte de la casa va a hacer ese triángulo, chistosa? El techo. Eso. ¿Y cuántos debo dibujar? Uno. Ya. Ahora voy a las paredes. Two walls, dos paredes. ¿Utilizando qué, mi reina? El cuadrado. Ya. Tengo hecha una, la que les mando en la muestra. ¿Qué me falta? Hacer. Otra. Otra pared. No importa el tamaño, siempre y cuando sea un cuadrado, un square. Ya cumplí. Cumplido, cumplido. Vamos a las windows. ¿Qué tengo que hacer, mija? ¿Cuántas windows? Tres ventanas. ¿Utilizando qué figura, mi vida? ¿En inglés? El círculo. Ya. ¿En inglés, dije yo? Círculo. Eso. Very good. Uno, dos y tres. Ya. Perdón que mi casa esté fea. Estoy haciéndolo rápido. Ahora vamos con la última. Necesito hacer two doors. ¿Qué son las doors, mi vida? Triángulo. Ah, 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 ah. Doors, dije yo. Doors. Ah, ya. ¿Y cuántos para hacer la puerta? Dos. Dos. Dos rectángulos para hacer dos puertas. Ven. ¿Qué tienen que hacer ustedes en pocas palabras? Thank you, Michelle. Tienen que ir dibujando una casa con las figuras que les pide. Un techo utilizando triángulos. Dos paredes utilizando cuadros. Tres ventanas utilizando círculo. Dos puertas utilizando rectángulo. ¿Ya? Los que ven el videíto, los que se preocupan por ver, ya tienen el ejemplo aquí. ¿Ya? Ustedes pueden hacer de la forma que quieran, más bonito si quieren, pero tienen que tener esas figuras contadas. De tal manera que yo pueda contar en el dibujo de ustedes que me han hecho a las cuatro figuras de hoy el número de veces que le pedí. ¿Ya? Ya está en mi ejemplo para que vean, pero ustedes van a ser después solitos porque no les gusta mucho usar el internet. Bien, voy a dejar de compartir y voy a cortar el video solo para YouTube. Y el tiempo que me queda es para terminar la clase con los que están en vivo. ¿Ok? Corto el video en one, two, three.